la puerta está abierta la puerta está abierta aquí sale bastante la boda aceleré el regalo échele ahí va ya está limpio águila 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 ágale échele Chavo échele Chavo échele ayuda ahí Chavo, échele ayuda ahí no, 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 no águila está abierta está amarrado como todo navaja navaja ahí Chavo Díaz estás loco Chavo Díaz estás loco Chavo Díaz cuidamos vamos a la jugada llevaron un tequila gracias 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 este trecadito puesto vale aquí está el reto bonito rendidos a este taparón